Toma todos los puntos que venimos resolviendo en estos dos años. Son todas situaciones de por décadas en Carlos Paz. En este caso no hace falta a los vecinos contarles lo que inundaban. No les hace falta contar a los vecinos cómo se iba hundiendo cada esquina para llegar a la terminal. ¿Saben por qué? Porque es un lugar donde pasan todos los vecinos. No hace falta que algún dirigente de la oposición saque una foto en el momento de mayor lluvia y salga a plantearlo sobre la cantidad de agua. Digo, nosotros vamos a seguir en este camino, seguimos construyendo obras, soluciones tradicionales, obras que, miren ustedes la diferencia, ¿no? En la provincia de Buenos Aires cayeron dos gotas y todavía están tratando de evacuar el agua. En nuestra ciudad es la tercera evacuación de agua que tenemos. Este, General Paz y Sarmiento. Y bueno, esto es lo que va a juzgar la ciudadanía. De necesitar obras públicas, también decir que hoy la cárcano ha empezado a ser asfaltada por una gestión que ha hecho el intendente a través de sus tareas públicas. Bueno, de a poco estamos haciendo la ciudad que nos comprometimos en el evento. Gracias. Gracias.